Bueno, hoy Doble Luna con Luisa Ramírez Mancera, quien regresa después de un exilio por ahí. Varias actividades a lo largo de estas semanas, pero qué bueno que estás aquí de regreso. Va a ser literario, ¿no? Sí, pues mira, se me había ocurrido que hiciéramos como una charla de café basada en el encuentro que tuvimos en la obra de teatro del fin de semana pasado de La Mujer Justa, de la obra novela literaria de Sándor Maray. Porque me sucedieron algunas cosas ahí, no quiero que sea una crítica ni de la novela ni de la obra, de hecho, sino quiero darle como el enfoque humano. Y si es crítica se vale, pero adelante tú dime. No, bueno, también, pero vamos, no es la intención primaria, ¿no? Hasta ahorita estaba platicando contigo de que si ya lo habías leído, el libro y todo esto, porque bueno, mucha gente fue ahí sin haber leído el libro, ¿no? Ya hay un público de ese teatro estudio del Bicentenario que se iba fielmente a todas las obras. Sí, y vale muchísimo la pena yo creo, ¿no? Este, bueno, a mí lo que me pasó, que no sé si te pasó a ti a la hora que empieza la obra, de hecho, escribí en mi blog sobre este tema, es que no me coincidía mi historia, la historia que yo tenía en la cabeza, mis personajes... Lo que leíste en la novela con lo que viste en el teatro. Con lo que estaba bien. Lo que te pasa cuando también llevan al cine a una novela. Exacto, entonces, pero entonces fue una cosa terrible porque yo tenía mis personajes desde físicamente, ¿no? Como me los había imaginado y tenía, este, pues todavía como toda la memoria emocional de lo que me había causado ese libro, ¿no? Porque me movió muchísimo, ¿no? Porque lo habías leído recientemente. Lo leí a principios de este año, fíjate. No, yo lo leí así. A principios, entonces lo tenía muy fresco, por eso cuando vi aparecer el anuncio de que venía la obra, dije, no, bueno, estaba, yo creo que fui la primera en ir a comprar el boleto, ¿no? Y, oh sorpresa, no me coincidía nada. Y entonces trataba, y no quiero hablar de la obra, no quiero hacer un juicio de la obra porque sería cero objetivo. No, una adaptación teatral no es lo mismo que una novela, que un guión cinematográfico naturalmente, digo, es perfectamente válido lo que dice. A lo mejor lo que hay que hacer es desprendernos. A eso voy. Y ver con ojos nuevos cada manifestación. Y por eso quería yo platicar de esto, porque dándole el sesgo de desarrollo humano, de compartir cómo toda la obra estuve peleándome con que lo que estaba ahí no era lo que yo traía en la cabeza. Y en vez de decir, poder soltar inmediatamente y empezar a ver con nuevos ojos y vivir, entregarme a la nueva experiencia tal cual. Las espléndidas actuaciones, por ejemplo, darle vida a un texto con un personaje es otra cosa, ¿no? No, bueno, totalmente. No es el teatro de la memoria que es el que hacemos cuando vemos, cuando leemos, ¿no? Totalmente. Y entonces, bueno, mi experiencia al estar viviendo esto y al estarme peleando ahí en el teatro conmigo para poder estar en la obra y no estar brincando de mis castillos construidos acá y así, bueno, pues me lleva a la reflexión de lo que son las expectativas en la vida, ¿no? Las expectativas, por un lado, luego las resistencias a lo que ya es y pues la parte de la aceptación, ¿no? Para poder, para dejar que la vida se despliegue tal cual es, ¿no? Y poder estar en cada momento. Eso no quiere decir que necesariamente me tenga que gustar o no, pero quiere decir que estoy ahí completita. Yo no estuve en la obra, brincaba. Y además me daba cuenta de eso que me estaba pasando, entonces me enojaba conmigo y decía, a ver, Luisa, ya, ya, entrégate completo a este momento. Entonces pasaba otra cosa y pasaba otra cosa. Y yo decía, es que no. Sí, lo decía un ideólogo político, bueno, que fue fundador del PAN, pero eso hay que dejarlo de lado, que era Manuel Gómez Morín. Una frase que se usa mucho en la política, ¿no? Dice, que se desilusionen los que estaban ilusionados. Ok, claro. Que fue un poco lo que te pasó a ti. Claro, claro. Y decía, ahorita se me fue el nombre de quien dice, pero que, voy a quedarte mal porque ahorita no me acuerdo quién, pero esto de, pues finalmente, gran parte del sufrimiento que tenemos los seres humanos, pues se genera a base de estas expectativas y estos deseos que solo están en nuestra mente, ¿no? Y si me voy un poquito más allá, la obra en sí, la obra literaria, pues en la obra eso se ve todo el tiempo. Las expectativas de uno, otro y otro con respecto al otro, de lo que querían o suponían que el otro les iba a dar, ¿no? Al final de cuentas yo lo resumiría en las expectativas de que el otro me haga feliz. Entonces, que, pues es absolutamente absurdo, disfuncional y no sucede así nunca. Y no porque no queramos o porque no amemos lo suficiente, porque no es posible que sea así, ¿no? Porque te tienes que hacer cargo de tu felicidad y tu destino. Exacto, exacto. Cada quien se tiene que hacer cargo de su felicidad y su destino. Pero bueno, lo que voy a decir es que me parecería, me parece padre, ¿no? Me encantó a final de cuentas que me hubiera sucedido todo esto porque me metió un montón de reflexiones padrísimas. Y cuál sería mi conclusión, por decirlo de alguna manera, es como poder estar completamente conscientes de cuando las cosas están sucediendo en nuestra cabeza. Es una disciplina, ¿no? Claro. Primero es darte cuenta, pues ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Que eso es algo que está sucediendo en la cabeza y que, pues, no tiene absolutamente nada de cierto más que lo que tú le estás poniendo ahí. Que otra cosa es lo que sucede acá, que podamos separarnos para estar completamente en lo que está sucediendo. Librar las resistencias, y aquí me puedo ir a un montón de ejemplos, ¿no? Que a lo mejor no nos daría tiempo, pero, pues, cuando las cosas ya sucedieron, ya sucedieron y ahí están. Entonces, dejar de pelear para que no estén sería lo primero, que es entrar como a la etapa de la aceptación. Y de ahí ya pueden venir un montón de cosas. Como te digo, no quiere decir que no hagamos nada, no quiere decir que nos quedemos con cosas que no nos gustan, no quiere decir nada de eso. Pero estos pasos previos son absolutamente inútiles, nos hacen perder muchísimo tiempo, muchísimo desgaste emocional y físico, ¿sí? Para llegar al final de mucho rato a la misma conclusión, ¿no? ¿Qué es lo que les pasó a estas tres personas en la novela, no? Un triángulo amoroso, ¿no? De una familia centroeuropea previa a la Segunda Guerra Mundial, con los valores de la época. Y sí, sí, pues, y un retrato psicológico profundo de cada uno de ellos. Bueno, me encantó. Y la forma de él, de Sándor Maray, la exquisita forma, porque no lo puedo llamar de otra manera, de describir las emociones, ¿no? Las emociones de cada uno. A mí, bueno, para mí es como que lo que más me impactó de la obra. Y entonces llevaba toda esa carga al teatro, ¿no? Todo ese bagajito pequeño. Porque estaba en la obra, resumido y subsumido, y bueno, en lo que debe ser un guión, porque es una obra, no sé, de 400 páginas, que resúmes en un guión que probablemente no tiene más de 80. No soy nada, no quiero hacer una crítica de la obra, porque no soy nada objetiva al hacerla. Y puede ser que haya estado muy bien. Yo nada más te puedo contar lo que a mí me pasó. Claro. Sí. Y lo tomando como experiencia para cualquier cosa. Cuando esperas demasiado. No, cuando esperas, cuando esperas, ¿no? Y es difícil no esperar, pero lo que yo digo es, hay que estar muy conscientes que eso está en nuestra cabeza, nada más. Y que acá afuera puede suceder una cosa completamente diferente. Y que la idea es poder estar acá completamente y soltar esto y estar en esta nueva experiencia con nuevos ojos, como tú dices, dejando que se despliegue completamente. Yo ya no, ya, yo ya ajustaba en la horma de mi cerebro todo, ¿no? No, pues claro que no funciona. Pero ahí era en el teatro, pero ¿cuántas veces nos pasa eso en la realidad? Todo el tiempo. Y estamos, ¿no? Queriendo. Y entonces, ni una ni otra, este, nada sucede. Que te va a servir mucho en tus cursos. Seguramente está reflexionando. Sí, claro. Digo, y es algo que ya sabes teóricamente, ¿no? Pero a fin de cuentas sí te gustó la obra. Me encantó, la novela me fascina, me encantó ir al teatro, disfruté estar ahí y me encantó que me diera ocasión a todas estas, a todos estos vericuetos mentales, ¿no? Sí, me encantó. A mí me pasa que lo que me gustó en el libro me gustó en la obra y lo que no me gustó en el libro no me gustó en la obra también, lo cual refleja que… Muy alineado, muy alineado, ¿no? Bueno, pero a quienes no pudieron ver esta obra en el Teatro Bicentenario de la Sama, pues a pesar la novela se consigue, está editada en Salamandra. Sandor Maray, autor húngaro del siglo XX. Que se suicidó. Sí, 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 un poquitito antes de la caída del comunismo. Ah, no, es cierto, fue en el siglo XX, se suicida a los setenta y tantos años, casi ochenta años. Pensé que más joven, según yo. No, era muy grande ya, más de setenta años sí tenía. Bueno, en Wikipedia lo podemos encontrar, pero ahorita no tenemos tiempo. Oye, hoy hay otro evento ahí en el Bicentenario, ¿vas a ir? Flamenco, no creo más. Carmen. Yo sí, y como no tengo ninguna expectativa, me voy a ir muy bien. Bueno, y seguramente lo vas a disfrutar mucho. Según. Bueno, muchísimas gracias. A ti, gracias. Aquí nos vemos en 15 días. Así es, espero que sí. Doble Luna, Luisa Ramírez, espacio de, bueno pues, hoy fue un poco literario, pero siempre es desarrollo humano, que también la literatura es eso. Totalmente de la mano, ¿no? Claro, así es. Gracias, Luisa. A ti, gracias. Vamos a la recta final ya del programa, tenemos deportes, tenemos información para cerrar. Gracias.